Exactamente a un costado de Palacio Nacional, exactamente se genera una balacera en el interior de un inmueble marcado con el número 7. Autoridades ministeriales indicaron que el Yayo es investigado como el presunto responsable de ordenar y participar en la agresión a tiros que dejó 7 muertos. De acuerdo con varios testimonios era ex policía, ex marino y ex caidil. Trabajaba para los Beltrán Leyva y como se sabe, era un brazo del cártel de Sinaloa. Justamente a unas cuadras de Palacio Nacional dicen que traían rumbo a este edificio donde vio el presidente. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carramona. Bueno, definitivamente esta ha sido una semana de locos, una semana negra para el presidente López Obrador. Por favor, veníamos de un fin de semana bastante complicado con lo sucedido en Guanajuato, los bloqueos, que si la mamá de Yepes, que si la hermana, que si habían caído, que si el Puma, que si esto, que si el otro. Bueno, luego también lo sucedido con el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México y luego también con lo de la refinería de Guanajuato, que dejaron ahí un carro para que volara y todo en mil pedazos. Ahora se reporta un incidente bastante siniestro a unas cuadras de Palacio Nacional. Se dice que en realidad iban por ellos, porque iban por estos delincuentes. Entonces, pues esto es un claro reto hacia el presidente López Obrador, sobre todo pensando en que en estas últimas semanas ha sido amenazado por Yepes, por también los de la generación, los de muchas organizaciones criminales. Entonces, no se sabe cuál era el fin de estos sujetos, lo que sí es un hecho de que el presidente debe de mejorar su seguridad. Esto se lo hago como un amigo al presidente. Ojalá tuviera yo el placer conocerlo, pero la realidad es que necesitamos urgentemente reforzar esa seguridad del mandatario. En total que una pareja fue atacada en el centro de la Ciudad de México, los agredieron directamente, dice la Secretaría de Seguridad. Dice los tiros se registraron horas después de lo sucedido contra el secretario. Una pareja fue herida en la colonia centro, digamos a unas cuadras de Palacio. En este video, la dependencia detalló que el hombre y la mujer fueron lastimados por dos personas que viajaban a bordo de una motocicleta. Incluso por aquí está el video. Vamos a ver, es un video bastante breve, donde se ve la presencia de la policía justamente a unas cuadras de Palacio Nacional. Dicen que traían rumbo a este edificio donde vio el presidente. Y ahí podemos ver que la seguridad no respeta ni siquiera zonas, no respeta personas, no respeta nada en lo absoluto. Entonces, definitivamente estamos hablando de que la situación está al borde del caos, la situación está al borde del colapso. No podemos seguir viviendo así, no podemos estar poniendo en riesgo las vidas propias y también de nuestra familia. Bueno, pues aquí otra vez lo mismo. Y esta no es la primera vez que sucede, déjenme decirlas, porque no hace mucho tiempo, digamos hace unos meses, fue otra a espaldas de Palacio Nacional. Yo en aquel momento me acuerdo que dije que ahí se encontraba un depósito en la casa, que les digo donde ocurrió todo esto. Un depósito donde los golpistas estaban acopiando equipo militar. Y hoy se presenta esto, me parece que no es mera coincidencia. Más aparte, la otra vez que dejaron un artefacto bélico para que volara Palacio Nacional. Lo dejaron en las puertas de este edificio. Afortunadamente la policía militar lo detectó a tiempo y no pasó a mayores. Vamos a ver lo que ocurrió aquí, ya ves, para que puedan checar ustedes las similitudes. ¿Cómo estás, Marielena Mesa? Portó una balacera, sí, a espaldas de Palacio Nacional, pero vámonos con Jorge Peserril, que tiene toda la información a detalle. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estás, Marielena Mesa? Me da gusto saludarte, escucharte y comentarte que estamos exactamente a un costado de Palacio Nacional. Exactamente se genera una balacera en el interior de un inmueble marcado con el número 7, la calle. La calle de esta zona que está enfrente del Palacio Nacional y que es esquina con monedas, licenciado Primo Verdad. Así se llama. Y es prácticamente en un inmueble, en un pequeño edificio de tres niveles, en el número 7, donde en el interior se genera un intercambio de balazos. Y lo primero que está manejando es la secretaria. Entonces, bueno, eso fue lo que pasó en ese momento. Y justamente esto se da en una semana también donde caen unos delincuentes que eran bastante poderosos allá también en Ciudad de México. Vamos a ver si trata de uno que le hacen llamar el yayo de los Rodolfos. Vamos a ver. Se presume también que era una posible venganza. Ahí vemos parte de lo que fue el operativo de la detención de estos delincuentes que fueron detenidos en esta misma semana allá en Ciudad de México. Vamos a poner un poquito de sonido para que podamos. Fue detenido por uno de sus presuntos colaboradores identificado como Víctor N. en calles de la Colonia Florida, en la Alcaldía Álvaro Obregón. Seguridad a las instalaciones de la Agencia Central de Investigación de la Fiscalía Capitalina. Autoridades ministeriales indicaron que el yayo es investigado como el presunto responsable de ordenar y participar en la agresión a tiros que dejó siete muertos la madrugada del domingo 17 de febrero de 2019 en la alcaldía de Iztapalapa. Entonces, con esto nos damos cuenta que en realidad son de mucho cuidado y vamos a ver este otro con una declaración. En el sur de la Ciudad de México se remonta a 2010. Tal vez muchos no lo recuerden, pero uno de los primeros narcos en la capital del país se llama Óscar Osvaldo García, mejor conocido como La Mano con Ojos o El Compayito. Este hombre era originario de Guasave, en el estado de Sinaloa. De acuerdo con varios testimonios era ex policía, ex marino y ex caidil. Trabajaba para los Beltrán Leyva y, como se sabe, era un brazo del cártel de Sinaloa. En 2012 fue capturado y en ese momento aseguró muy orgulloso que había matado al menos a 300 personas. A algunos los descabezó con sierras y cuchillos. Un grupo de mototaxistas que servían como halcones y para mover marihuana en barco. Entonces, pues con todo esto imagínense en dónde, en qué punto se encuentra la Ciudad de México en estos instantes con atentados, con tiros, con un montón de situaciones que definitivamente debemos nosotros de verdad poner una reflexión, ponernos a reflexionar de una manera muy profunda para ver de qué manera podemos no solamente esperar a que el gobierno nos eche la mano, haga estrategia, sino que podemos hacer también nosotros mismos. Porque sí, está bien, el gobierno es el responsable, obviamente, de dotar de seguridad a todos nosotros, pero también nosotros debemos denunciar todo lo que llegue, de todo lo que veamos, también de salir lo menos posible, de estar obviamente en un ambiente con mucho cuidado, porque definitivamente esto que nos heredaron no se puede soportar ya a estas alturas de que no es en Guanajuato, es en Sonora, es en Sinaloa, es en Michoacán, es en Jalisco, es en todos lados ocurren este tipo de eventualidades que nos ponen la verdad con la piel chinita, como dicen coloquialmente, porque pues están en riesgo las vidas de nosotros mismos, de nuestras familias, de todo. Entonces, pues vamos a esperar a ver qué medidas toma no nada más el gobierno de la Ciudad de México, también el gobierno federal y las policías municipales que no han dado, no han dado abasto con la situación, un día de estos va a ir escalando, va a ir escalando, esperamos que no, pero verá escalando, va a ir escalando, hasta de plano, que sea cosa de cada día perder a funcionarios, me parece que no debe de estar, de llegar a este punto, también se nos fue un juez, bueno, pues así, ya se ha vuelto cosa de todos los días, encontrar este tipo de incidentes, prácticamente cada semana y si no es que a diario. Así que amigos, pues llegamos al final de este video, déjame en los comentarios, lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a mi canal, yo soy Fernando Carmona para el Defensor de la Verdad, porque recuerda que la verdad no será libre. Gracias.